Bueno gente, voy a tratar de resumir en este video el episodio que tengo con Marilina y con Will Porque sus fans, una vez más, son fanáticos y ciegos al mismo tiempo Porque se... Es como que dejan de ver la realidad por puro fanatismo ¿Qué pasó con ella? Ella se había ido a mi comedor en dos ocasiones Por mi insistencia para relacionarse con los niños al comedor Se había ido cuando estaba por cambiar de Marilina Cumbia a Marilina Niños Después se había ido cuando estaba por lanzar su obra en el teatro Y la gente sabe que al venir a mi comedor yo le doy publicidad y así funciona a él Todo bien, siempre hablábamos, siempre estábamos en contacto Ella me había pedido consejos de cómo negociar su página, cómo cobrar por publicidad Yo le enseñé porque soy el primer personaje mediático que hizo plata con publicidad en redes sociales De Paraguay soy yo Todo bien, entramos en el bailando y cuando yo me molesté con ella Cuando utilizó la historia de algunos ancianos Buscando que la gente le haga nada al bailando Porque dijo, ahora vamos a bailar por los sueños de otras personas Yo sentí que eso era condicionar a la gente a votar por ellos, a elegirlo a ellos Y jugar con la ignorancia de la gente Tipo, si la gente no le vota a ella, la gente es la culpable de no construir la casa No hace falta ser muy inteligente para interpretar su artimaña Entonces yo le critiqué, dije que eso está mal Porque entonces no es bailando por un sueño ¿Qué hice yo? Yo le escribía Ella le dije que yo me ponía a disposición para construir la casa Ofrecí ladrillo, ofrecí cemento, ofrecí piedra Que no me contestó el mensaje, me dejó en visto Entonces en el canal le dije, ya tengo ya varias personas que me van a ayudar a construir la casa A esos ancianos Ay, ella me responde que no porque Blas ya no va a construir la casa Aña Enriqueta y no sé a quién historia A partir de ahí, ellos empezaron a tomarse conmigo A creer que yo le odio a ellos y que quiero lo peor para ellos Porque ellos piensan así Cuando alguien le critica para ellos, esa ya le odia, le envidia, le quiere dañar Después yo seguí haciendo mi trabajo en las redes sociales Siempre mi trabajo de criticar a la televisión, buscar los defectos Y de, qué sé yo, chisme, llamarle por oro Entonces yo siempre levanto videos de Larisa equivocándose Qué sé yo, de Junior y su problema, que no le creí su lesión A todos Y también de Will que se fue a llorar ahí en televisión y a decir Estoy llorando Porque utilizan Hace una especie Yo le llamo a ese chantaje emocional Para seducir a la gente tonta La gente tonta dice Ay, no, se han agotado en televisión Yo subí esos videos Entonces eso hacía que ellos crezcan No sé si tienen odio de ser lo que es lo que tienen El enojo de ellos hacia el chulero Todo bien De vez en cuando Nos saludamos Will que normalmente saluda Marilina Ahí dijo Will que porque es tímida Nomás nos saluda a veces Y a veces saluda Hasta que César comentó Que alguien le escribió Diciendo que Marilina en el ensayo En el ensayo del agua ensayaba normal Y un día antes de su baile Se hacía del artista Y decía que tenía fobia al agua Él le muestra el mensaje a ellos Que no sé quién habrá sido la persona Y enseguida Will dice Ese es el chulero Enseguida me acusa que yo fui el chismoso Sin tener pruebas Sin mirar el número de teléfono A quien correspondía Entonces yo le reclamé a César Le dije ¿Por qué haces eso? Deberías mostrar quién en verdad Es el que te envió el chisme Le dije Me dijo Yo nunca dije que fueras vos Él yo nomás seguía sacarlo Ahí Will me ataca El blanco palomito me ataca Él es un chantajista Me va a chantajear Nos va a chantajear Mete a todo lo peor Y yo tengo que callarme Yo tengo que callarme Y pobrecito a enseñar Y ahí yo le respondí Y le dije que los chantajitas son ellos Porque le joden a la gente Le joden a muchísima gente Le hacen creer a un personaje que no son Esa humildad Es falso Son últimos Soberbios Petulantes Son Muy creídos Entonces ¿Qué pasó? Ahí me llama Me escribe Un pariente de ella De Villa Rica Me dice Por favor vení corroborar Cómo viven los abuelos de Marilina Y me mandó fotos y videos Que para mí fueron muy fuertes Le dije a mi señora Le conté a mi señora Me dijo ¿Por qué no le llevas donación? Me dijo Porque nosotros hacemos eso hace mucho Ya hace dos años Que yo vengo llevando Me fui a Caguazú Me fui a Villa Rica Diferentes ciudades No puedo agarrar todas las historias Pero elijo historias muy específicas Compramos montón de provistas Y le llevamos a Villa Rica Para corroborar si de verdad Estaba abandonada Me fui y no estaba abandonada Si está dejada Está sola Está en una casa Sin un rinconcito Y su hijo vive como a 70 metros ¿Verdad? Está ella y su marido solos Son gente de edad Ya tiemblan todos Ya se orinan todos Están solitos ahí Entonces me fui Y corroboré Que el baño estaba muy lejos de su pieza Que no tiene techo No tiene puerta No tiene nada Le di la provista El abuelito se asustó Dijo Pensó que yo era un político Y que tenía miedo Que después yo le fuera a cobrarle Con las tarjetas Le dije No llevaré un DPM Y en de Yararera Pero le dije Yo tengo un comedor Hace mucho tiempo Allá voy a ir pico Y los tíos me preguntan ¿Quién fue el que me dio la información? Le dije Que en internet me dieron la información Porque a mí me llevó hasta ahí Su propia tía Su tía me llevó hasta la esquina Porque yo donde iba a salir A la casa marilina Me llevó y se fue Ella en su moto Sí, tía o prima Un familiar me llevó hasta ahí Lejísimo niño Lejísimo Después llegué Y le dije Con mi hermano me fui Con mi señora me fui a comprar el producto Y con mi hermano me fui al interior Y le dije Yo esto no puedo grabar Le dije Es muy fuerte Le dije La condición como están los abuelos Están muy tristes Y le dije Y vine a casa Vine No grabé nada No saqué foto de nada Dios sabe que no estoy mintiendo Veo debate de show Y empiezan a atacarme otra vez Él es un extorsionador ¿Quién no lo conoce? En esos términos Hablaba de mí Will Y marilina casi no hablaba ¿Qué pasó? Ahí hizo un directo Y le dije Marilina Teresco El visitante de abuela ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Ah, acá con el semáforo no anda Porque ella anda haciendo campañas Para conquistarle a la gente Y su abuela La que le crió Prácticamente Está viviendo En una condición precaria Esa es la palabra No hace falta que la abuela Tenga microondas Cocina eléctrica No hace falta que tenga Todos los lujos ¿Verdad? Pero por lo menos Le puede comprar Un ventilador A techo O un aire acondicionado Le puede comprar A la abuelita Y al abuelito Por más que ellos Porque ellos dicen Ellos no quieren Claro que le va a decir Ya antes de menudo Pues tienen que llevar Y colocarle Nomás ya un aire acondicionado Cambiarle esa cama Que está lleno de orin Hacerle un baño decente Cerca de su pieza De todo eso Yo no iba a hablar Hasta que ellos Me atacaron sin piedad En el debate del show Y ahí le dije yo Que se fuera a ella Además me puso a disposición Y me pongo a disposición De la familia Yo puedo ayudar A construir un bañito decente Y verle un aire acondicionado Y verle la acondiciona A la abuelita Porque le tengo cariño Le tengo cariño Porque mi madre también Es de Villarrica Y le parece a mi mamá Como se expresa y todo Dicho eso Lo único que creo Que la gente entienda Es que yo hago Lo de esto gente Yo hago hace mucho tiempo Mis seguidores saben Siempre hago campañas sociales Y le voy a decir Llevé a ruedas A aire acondicionado Acá a Agua Azul Llevé a Salto del Guairá Llevé a Villarrica Llevé a Itá Construimos casas Siempre estamos haciendo eso Pero sí También me gusta Echar la careta A sinvergüenza Como estos Artistas Porque son artistas De verdad Y no tienen vergüenza En atacarme a mi En vez de agradecerme Que le llevé un montón De provistas a su abuelo Cosa que ellos Tenían que hacer Y ahora me avisaron Los parientes Que le estaba organizando A Villarrica Para reunirse Y hacer un video Con los familiares De mintiendo al churero Pero la mitad De sus familiares No lo va a hacer Y es más Posiblemente Van a venir a Asunción Sus propios parientes A hablar De la verdadera cara De esta pareja De cínicos Son cínicos Porque me están atacando Dicen que soy un carruaje Que soy una escoria En vez de agradecerme Que le llevé carne Leche, fideo A Ron le llevo Un montón de cosas a su abuela Cosa que ella debería de hacer Y él debería de hacer ¿Qué hicieron? Hicieron un directo Y empezó a llorar Hacer su broma Que el otro trató de llorar Y no le salió nunca La lágrima A mí no me importa Ganar o perder Él bailando De hecho que todos Queremos ganar Pero se acaban bailando Y todo volvemos A nuestra vida normal A mí lo que me importa Es que la gente Gente como esto Deje de utilizar A otros Para su campaña Para su voto ahora Y la abuelita Y la abuelita está ahí En el monte En el fondo Del fondo Con un baño A 70 o 50 A 70 metros De ella Que no tiene ni techo Que no tiene ni pared Que no tiene ni puerta Que no tiene nada Y está viviendo En una condición precaria Que no debería de vivir Entonces Si se molesta conmigo Lo lamento Yo estoy tranquilo Con mi conciencia Dios sabe lo que tengo En mi corazón Y si en verdad Dice mal Por asistirle A una pareja de ancianos Que están En condición precaria Bueno Va a llegar el momento Que tenga que pagar esa culpa Pero hace mucho que lo vengo haciendo Y lo voy a seguir haciendo Cada vez que Dios diga Que se pueda Y que las condiciones se den Voy a seguir haciendo Una vez más Gracias a la gente que me apoya Y gracias por seguir A chulero.com Y hay un Dios Que todo lo ve gente Todo lo ve Todo Y hay lo que se llama Conciencia Que yo tengo tranquila Y que ella no tiene Por eso está llorando Como María Magdalena Porque su conciencia Le está pesando